Eh, oh, 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 oh Junto a ese sol que ilumina la mañana Te abrazo y beso tu boquita en flor Se abre el camino más sincero de la vida Porque te tengo, te tengo a mi lado amor Siento la calma, la nobleza y la ternura Que me regalas cada día al despertar Tú eres la flor más bonita en mi jardín Que curo tanto y no podré nunca olvidar Yo siento pasión por ti y te doy mi canción Llévala en tu corazón que canto para ti Báilala con poesía Cántala con sal sabor No es ni el sol ni el mar del día Pero es todo mi calor para ti Eh, 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 eh ¡Suscríbete!